No me hagas hablar, porque... ¿Qué tenés ganas de decir, Fabio? ¿Qué tenés ganas de decir? Decilo, Fabio. ¡Callate, mamarracho! ¡Callate! ¡Devolvele la peluquería a tu tío, ladrón! ¡Andá! ¡Andá a devolver la guita que te chorreaste de Mar del Plata en la gestión de gobernación de Daniel Scioli! ¡Es que me pusieron en el Congreso, Lilita Carrió, los 350 mil dólares! A ver si el coche, la moto que tenés, le hiciste cortando pelo. Déjalo, dejaste pelado a Luis Miguel, ¿entendés? Te cagaste en todos tus amigos. Le empujaba a la silla de rueda al pobre Carlin. ¿Sabés qué? Que le daba vergüenza que vos estuvieras adelante de él para sacarte la foto. Vos sos un cara dura, un cornudo. Sos de lo peor, mirá, de lo peor. Chico, ¿qué hacemos? ¡Ay, Ventura! ¡Un cuerpo a tierra, Carina! ¡Callina, Carina, Carina! ¡No te vas! ¡Ventura! ¡No, no, no, no! ¡Y ahora te vas! ¡Ventura! 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 Escúchame, 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 escúchame. Que se quede el bola de grasa. Mercenario. Que lo de Lilita Carrió, que le pregunte a Graña, que sabe muy bien eso, Graña. Si no fue una operación política, paga. Habría que averiguar. Yo declaré como corresponde. Primero, inútil. Te metiste con 45 minutos de artística en este programa, faltándole el respeto, hablando de mí. De que acá arriba venden droga y están los papás de Casanelo. Está una empresa grande como Medifé. Te metiste con mi mamá, abortero, abortero. ¿Me escuchaste? No, 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 no. Chicos, está... Me parece que... Me parece que... Ahí, vuelve, vuelve. No, no, momento, momento. Chicos, decime, pará. Si no nos calmamos... Decime dónde estás y lo aclaramos. Te voy a ir a buscar. Decime dónde estás. Vos y yo. Vos y yo solo. ¿Dónde está este? Ahí, me voy para la peluquería. ¡No, me duro! No, no, así no se resuelven las cosas, chicos. No, no, momento. Así no se resuelve nada. No, no, no. Es un desastre. Mirá, mirá, Fabio. Pará. Fabio, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Fabio, escuchame una cosa. ¿Qué es eso? El Martín Fierro, que dicen que muchos los venden los Martín Fierro. Estos son micropenes de Italia que los traje. Uno es para Bobby Echecopar y el otro para Luis Ventura. No, no. ¡Para un informe conmigo! ¡Para, para, para! Preparaste un informe y te lo hicieron levantar, Ventura. Fabio, no, no, no. Escuchame, así no se puede, Fabio, esperá, esperá. No te escucha más, no te escucha más. Le vamos a tener que cortar, Fabio. Le vamos a tener que cortar, no se puede. 45 mil, 45 mil. No, no, no. Chau, cortalo, Fabio, cortalo, listo. Fabio, chau, Fabio. Basta, no es así, no es así. No, no, no. No es así, no es así, no es así. No, 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 no. Desagradable. ¿Qué tal? No, no. Sí, pero no. Sí, no es así. Sí, no. Sí, no. Muy bien. Sí,�aman. Sí, estoy seguros. Agrega.